En noviembre de 2018, en respuesta a diversas necesidades pastorales y de evangelización, el Obispo de la Diosis y de San Isidro, el General Monseñor Gabriel Enrique Montero, anunció diferentes nombramientos que comenzaron a hacerse efectivos el pasado fin de semana. El Obispo estuvo presente en algunas de las eucaristías de los nombramientos de los párrocos. Algunos de los cambios son los siguientes y los repasamos. El presbítero Israel Gutiérrez en la parroquia San Miguel Arcángel en General Viejo. El presbítero Anulfo Abarca en la parroquia San Pedro Apóstol en Pérez Celedón. El presbítero Fabián Campos en la parroquia San José de Palmares. El presbítero Francisco Mora en la parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas. El presbítero Guillermo Villalobos asume la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Potrero Grande. El presbítero Manuel Mora en la parroquia Nuestra Señora de los Urdes en San Vito de Cotobrus. Y el presbítero Danilo Acuña en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Zabalito de Cotobrus. En el caso de administración parroquial, el presbítero Luis Mena en la parroquia Nuestra Señora de los Urdes de Pejiballe. Los vicarios los cambios serían. El presbítero Roberto Corrales en la parroquia San Ciro Labrador. El presbítero Johnny Leiva en la parroquia Nuestra Señora de los Urdes en Pérez Celedón. El presbítero Alejandro Segura en la parroquia de San José de Palmares. El presbítero Carlos Valverde en la parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas. El presbítero Alejandro Gamboa en la parroquia Nuestra Señora de los Urdes en Zambito de Cotobrus. Y el sacerdote Armando Granados en la parroquia San Marcos Evangelista en San Marcos de Tarrasú. Mientras que el diácono Jorge Alex Ortiz en la parroquia Nuestra Señora de los Urdes en Pejiballe. Y los acólitos Greivin González en la parroquia San Rafael Arcángel en Platanares. Y Andrés Monge en la parroquia Inmaculada Concepción en el territorio indígena de Boruca. ¡Gracias!